¿Cuál es el tema de la gente que se distingue de una base alemán, o de Suiza, o de Rusia? ¿Cuál es la esencia de la música latina? Yo siempre escuché que esta era música de barriada, para gente de clases sociales baja, que después las altas élites fueron asimilándola por el baile de la temática romántica, etc. Eso lo hizo el público, la gente, porque empezó como acaba de decir, en los barrios, en Cuba, en otros países, pero entonces empezó a revolver la evolución. Pero también hubo sentido comercial, ¿cierto? Empezaron a hacer salsa, ya no tanto para el rumbero, sino para las parejas de discoteca, y empezaron a incursionar temáticas románticas, como el vallenato y otras músicas. Y usted no vivió, la pregunta es para usted, ¿usted no fue, usted no cantó, perdóneme, aquí le decimos, salsa monga o rosada, esas cosas no fue? No, 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 yo tocaba, yo cantaba, siempre canté esto. ¿Su estilo o...? Esto es el Somontú, el Guaguancó, el Guaguajira... Esa fue su línea... Esa familia, la familia verdadera de lo que nos gusta a nosotros, porque esa familia verdad, verdadera de nuestra música. O sea que podemos decir que esta música es para el bailador, ¿sí? Seguro que sí, para el bailador, porque eso es lo que obliga a uno a bailar, así no se puede bailar, el asiento... Algo que me sorprendió de usted cuando yo llegué, que entré ahí haciendo la clave, y yo vi que usted tiene el sentido de la clave, ¿eso lo aprendió en su experiencia o usted desarrolló la percusión? ¿Cómo fue? Era que era necesario. Si tú estuvieras para ser cantante, en la música de nosotros, tiene que saber la clave, porque como si no sabe la clave, cómo va a entrar tu claseo, tus pregones, cómo lo va a meter, cómo vas a cantar, porque todo es básico, está en eso, es la clave. Bueno, mi estilo de aprendido, eso fue empírico, o usted lo sentía... Escuchando, escuchando, y poco a poco fui aprendiendo, y eso y lo otro, y sí, yo conozco la clave. Hay una cosa bien importante que hay que decir, Tony Molina en muchos de los discos hace percusión, hace conga. ¿Sí? Eso sí, yo toqué conga, yo empecé a tocar bongo. Conga y bongo. Sí, yo tocaba bongo. Y guiro y todo. Sí, guiro y toco campana también. Maracas. Yo toco campana también. No la toco, tú sabes ahora, pero antes yo la tocaba. Los maestros y los cristales de Alfredo Olívia, que son... Sí, toco. Él, para las congas y todo. Yo tocaba las congas y todo. Yo tocaba las congas y todo. ¿Ese de quién? De todos los viejos. De todos los viejos, porque eran todos los músicos cubanos que venían a Nueva York, iban a buscar trabajo en los sitios donde estaba la música latina tocando. O sea, usted aprendió... Y yo, escuchándolo, viéndolo, escuchándolo en las grabaciones y asociación, ¿sabes? Ah, y hacían... Sí, porque yo fui amigo de muchos de los tungueros grandes que son conocidos. Maestro, o sea, ¿qué podemos decir? Y él mismo estamos hablando de Vidalito, ¿verdad? De Vidal. Sí. Amigo del alma, sí. Chunguito, otros amigos míos, todo. O sea, que podemos decir que nunca hubo rivalidad entre boricuas y cubanos por esta música. Porque siempre los cubanos defendieron esto y todavía hay quienes... Esa guerra ahí de que la salsa la hicieron... Digamos, la impulsaron los boricuas y otros, bueno. Eso, yo no me voy a meter en eso porque... Eso es movería comercial y eso. Pero en Nueva York desde el principio eran los puertorriqueños y los cubanos. Todas las orquestas eran puertorriqueños y cubanos. En su mayoría, pero también hubo uno y otros latinos. Sí, pero eso fue más tarde. Eso fue más tarde, más tarde. Pero al principio no, no había americanos en las bandas latinas. Eran cubanos. Estos eran cubanos y puertorriqueños, sí. Después de eso, poquito a poquito, los americanos empezaron. Entonces, como... Lo principal era que había muchos que no sabían leer la música. Así que eso fue... Sí. Entonces, eso fue solo los americanos, los trompetistas. Eso me dieron. Sí, saxo. Sí, saxo, sí. Porque eran... Porque ese fraseo para leer... Tú le ponías el papel ahí. Sí, eso. Entonces, con uno latino que no sabía de leer música, tenía que ser de Huataca. Entonces, ya cuando tú tienes tres trompetas ahí y cuatro saxos, pongo. Sí. Maestro, recuerda que nos están viendo. Los amigos que nos ven, estos son asuntos técnicos, musicales, sí. Entonces, Huataca aquí quiere decir como de cara... De cabeza. Sí, de ojas... Cómo le digamos... O sea, que no... Improvisado. Improvisado. Sí. De oídos, de oídos, sí. Estos son asuntos técnicos que de pronto algunos no nos van a entender, sí. Estamos hablando, pues, de una persona que vivió esa época. Y estos son asuntos para músicos. La palabra que está en el libro mío, diccionario, es Huataca. Huataca, sí. Eso es un... Es un diccionario mío. Bueno, maestro, ya... Y gracias, señor. ¿Usted cómo se hace? ¿Usted tenía referencias de Colombia, Bogotá, Rubén Toledo? ¿Y eso cómo era por allá? ¿O usted se mandó de Huataca, sí? Yo nunca había sabido de... De Colombia. De Rubén Toledo. De Colombia, sí. ¿Sí? Sí, porque... José Culvera estuvo aquí muchos años antes... José Culvera estuvo en Colombia. José Culvera estuvo en Colombia. José Culvera estuvo en Colombia. Sí, estuvo en Barranquilla. Sí. Vino para un carnaval. De Carnaval. Estuvo en el carnaval. ¿Cómo en el año? Noro también. Noro Morales fue en Bogotá. Noro también fue en Bogotá. Ah, sí. ¿Toro? Sí. ¿Pero usted no vino por ellos? No. Desafortunadamente a Noro Morales no lo fueron a ver, sino 10 personas acá en Bogotá. ¿O quién en Bogotá? Era que nunca pensé en mi vida que ellos sabían de la música mía, de la mía, de las grabaciones mías. Ya, ya, ya. Yo creía que ellos no sabían nada. No era. Y fue una cosa como... Entonces se llevó sorpresa, maestro. Cuando llegó aquí. Una sorpresa de las más grandes que pasaron. Sí. Rubén, pero ¿y quién? Cuando me empezaron a decir. Sí. No, Tony, pero nosotros sabemos de tu música. Ah. Ah. Y el otro. Sí. Usted se dijo. Ah. ¿Cómo saben de eso? ¿Cómo? Sí. Bueno, y toda esta gente que... Todos los amigos. O sea, coleccionistas y todos ellos, gracias también a la emisora fue que también fueron conociendo... Sí, porque... Como le digo a Molle, algunos que somos más investigadores, coleccionistas, pues conocemos de Tony, pero en su mayoría no. Pero la emisora sí ha servido mucho para difundir a Tony Molina y todo lo que se ha hecho, los conciertos, todo lo que yo he hecho por Tony en diferentes partes, enviando... El conocimiento. El conocimiento. El conocimiento. El conocimiento. El conocimiento. Maestro, pero usted se considera boricua o neurican? Porque usted en Puerto Rico no vive mucho, ¿cierto? No. No. O sea, usted es más... ¿Usted es más americano o...? Yo vivía... No vivía, pero iba y me quedaba seis meses, un año. Ok. Y eso fue porque estaba... Me iba a trabajar. Ok. Fui a abrir el hotel Barranquita. Fui a hacer el programa de... de radio, el Yellow Jackpot, tomó por un año y pico. Así que sí, yo estuve allí viviendo, pero no, mi casa era Nueva York. Nueva York. Eso. Sí, sí. ¿Usted vio todo ese movimiento de música latina? Sí, pero no me consideraba... No me consideraba como un New York Week, tampoco, ¿no? ¿No? ¿Puertorriqueño, no? ¿Puertorriqueño, no? ¿Puertorriqueño, sí? El puertorriqueño, sí. El puertorriqueño, sí. Ah, qué lindo. Bueno, Maestro, y abusando, pues... Y ahora me considero puertorriqueño criado en Nueva York, pero con mi corazón colombiano. ¿Usted cómo lo han tratado? ¿Cómo se ha sentido aquí, Maestro? Ay, Dios mío. Yo veo que todo el mundo aquí... Yo veo todo. Yo veo todo. Yo vengo, el loco, por llegar aquí. Sí, eso veo, sí. Y cuando llega mi momento de irme, me voy con el corazón roto. Y sus hijos y todas sus amistades le preguntan, oye, ¿cómo es? Ellos saben. ¿Sí? Oh, saben. Y sé. Le dan mucho con textura, ¿sabes? Bueno, Maestro, ya que usted lo tiene aquí, dígale de frente. Usted... O sea, yo veo que usted dice, este es mi hijo y él... No, pero si yo lo adoro a él. Sí. Yo lo adoro a él. Sí, claro, porque... ¿Para qué? Pues... Él lo ha puesto a gozar a usted. Sí, sí, claro. Lo ponemos los dos a gozar. Claro, a gozar. Ustedes se han compenetrado. Hacemos... Vamos por todas las fases de la vida. Maestro, usted... A esta altura, usted se imaginó ser, bueno, no sé lo que usó, ser... Sí, locutor de una emisión, de un programa de radio, cantar a estas alturas con 91 abriles... Me equivoco, bueno, no es fácil. O sea, que... Que... Ah... Que son imposibles de... 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 Que... Eso... Yo puedo... No... Estuviera diciendo mentira pero... Otra parte del mundo no le hubieran hecho esa oferta, sin dolor, no verdad, no, no. Es más. Es aquí mismo, y él tiene que pelear por mí muchas veces, pero fuerte, sí. y tiene que ver que acabaron de grabar el año pasado y el maestro está invitado en dos temas los temas que le regaló el gran maestro si es de cuba de cuba 4 temas 4 de la peluca el otro autoría de los compusos para que grabara con su propia orquesta en el año 4 números y los cuatro números del que también alcanzó a montar su propia orquesta si la tuvo por poquito tiempo y no lo patrocinó el sello fiesta fiesta como yo grababa aparecía el sello fiesta pero mira ese ya no te puedo creer que hice ahora sí porque la segunda vez que está por el mundo turquía rusia en la rusia en turquía en el japon nueva york méxico china chile en españa está en cuba españa está en cuba sí también sí no o sea que podemos decir que hay tony molina para ratos claro por esa con esa grabación sola aunque no hayan oído de nosotros esa está viviendo pero vivía están viviendo está viviendo entonces su vida actualmente usted vive tranquilo en su casa escucha me imagino aquí ciudad salsera hace eso va en vivo recordemos que son los días jueves a las 7 de la noche 7 horas colombianas www.ciudasalsera.com y repetición los domingos a las 10 de la mañana bueno maestro entonces escucha el tuyo bueno pero el de ellos seguro a mí por lo menos a mí me encanta el tuyo pero es que yo soy mambero bueno dígale algo por favor al programa se llama música tradicional y popular colombiana vea vea qué paradojas al maestro le gusta el mío pero a mí me gusta más el de ellos dos o sea los bellos del mambo está mucho la música porque yo creo que es un programa gracias a mi hermano mañe si no no a mi hermano mañe por esta oportunidad que me ha dado para presentar en su aparato eso sí no más aquí los que nos van a ver en youtube en mi canal de youtube voy a socializar y quiero darle las gracias a su esposa martica sus hijos que me han recibido aquí no se imaginan una tarde de una conversación con este gran personaje de la música latina espero pues que bueno en resumen porque hablar en dos horas la vida y obra musical de este maestro nos tomaría todos a todos ustedes desde del planeta youtube maestro usted va a volver las gracias porque hay y bueno sigan escuchando y siguiendo estos estos programas maravillosos que poner mañana no y rubén rubén el que pone la música en ciudad salsera el que bueno yo sé que aquí hay muchos colores yo soy salsero pero no tanto como ellos porque ellos son 24 duermen roncan con salsa y con bambos miren miren la casa de rubén esto está forrado aquí de cv de alp de todo rubén creció desde niño fue con la música latina yo también pero yo en los últimos años me dedicado a la investigación de las músicas colombianas latinoamérica pero en el fondo sigo siendo latino y salsero en este par de de mameros que es ciudad salsera si ciudad salsera si es la mejor del mundo si así es del mundo no es por echar por el mundo entero el concepto musical es excelente y lo lindo que lo más lindo es que nos escriben así nosotros si no da parte si eres recibe el recibe el noticias de escriben a él y a mí no bien que sigan con eso yo soy fans de ese emisor pues nada rubén mil gracias y maestro pues nada esto lo van a ver sus familiares sus amigos gracias con el permiso de ustedes dos yo le daré el crédito y maestro gracias lo sabía que un día yo te lo sabía tuvimos en diciembre para hacer un programa pero viaje a santa marta y bueno pero pero vamos a estar en contacto y quiero que sepan que tú ha sido lo tuyo también a chévere pianista no la tumbadora nunca todos y hay menos cuatro ahí no más la luna llama bueno maestros y entonces les pidamos los rubén gracias